Fusades señala que el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional el pasado 29 de julio garantiza la libre expresión porque reconoce el derecho a la prórroga de la concesión que tienen las empresas que ya operan frecuencias de radio y televisión en el país. El Departamento de Estudios Legales de Fusades presentó ayer en conferencia de prensa su informe de coyuntura legal e institucional de los primeros seis meses de este año. Ahí se abordó el tema de la resolución de la Sala de lo Constitucional en cuanto a la adjudicación de la frecuencia del espectro radioeléctrico. Javier Castro destacó la relevancia de este fallo. En cuanto al tema de libertad de expresión, sí nos pareció importante y muy relevante en el semestre el fallo que emitió la Sala de lo Constitucional con relación al tema de la asignación de frecuencias del espectro radial. Y es que al emitir la sentencia sobre los mecanismos de la adjudicación de frecuencia del espectro radioeléctrico se reitera que para garantizar la seguridad jurídica y de la continuidad en la prestación del servicio esencial para la población que brindan los actuales medios de comunicación, el máximo tribunal expresó que las concesiones para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión de libre recepción que pudieran haber sido otorgadas previo a la emisión de este fallo deberán mantenerse conforme a la legislación vigente antes del presente fallo, es decir, conservará el beneficio de la prórroga del plazo concebido por la ley, es decir, garantiza una prórroga de 20 años para los actuales operadores. Nos parece importante porque en primer lugar se viene a dar certeza sobre una discusión que había alrededor de ese tema, nos parece que ha sido un fallo justo, balanceado, nos parece importante reconocer los derechos adquiridos de los medios de comunicación. La sentencia agrega que este tribunal no puede desconocer el hecho que dichos operadores han realizado inversiones significativas para la adquisición de bienes necesarios que les permiten desplegar una red de transmisión destinada a retransmitir su señal, programación y contenidos. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional también busca garantizar la pluralidad de acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico, por lo que ordena a la Asamblea Legislativa que en un plazo que vence el 31 de diciembre próximo, busque mecanismos adicionales a la subasta para adjudicar las frecuencias en los que se tomen en cuenta otros criterios, no solo el factor económico. Y ahora el reto que se tiene es que de acá al final del año que haya una buena legislación emitida por la Asamblea Legislativa, conforme a los parámetros que ha señalado la Sala de lo Constitucional. El fallo que fue firmado por la unanimidad de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deja viva para los actuales operadores la posibilidad de prórroga de las concesiones, aunque declara inconstitucional que sea automática para todos en el futuro. Max Villalta para Tele2.